La espera ha finalizado y el próximo lunes arrancan los talleres de las aulas de la experiencia tras unos meses de incertidumbre. Solamente quería comunicaros que aulas de la tercera edad empieza el lunes y ya la empresa adjudicataria que es Podium ha firmado esta mañana y ya nos hemos reunido con ella, nos ha comentado todo el objetivo que lleva durante todo el año y el lunes empiezan todas las clases progresivamente, en distintos horarios y distintos días cada taller. Como medida compensatoria, el mes de diciembre será gratuito para todos los usuarios y nos iniciarán los cobros hasta el primer trimestre de 2015.